Bueno Magali, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar es cómo están las cosas. Veo que te han boicoteado las redes sociales, tanto tu Instagram como tu YouTube, que son plataformas que hacen poder nosotros seguir tus proyectos. ¿Qué sucedió y si hiciste alguna querella, alguna denuncia sobre este particular? Casualmente estaba saliendo de una reunión con el abogado porque estamos sometiendo una querella. Aquí hay un departamento que funciona excelentemente bien que se llama Delitos de Alta Tecnología. Me hackearon el correo personal y me hackearon el canal de YouTube y ahora en lugar de la reina soy yo, aparecen unos muñequitos de gamer. De hecho, aprovecho para decirle a todo el que está viendo el programa que vaya al canal de YouTube. Si quieren que yo siga sacando los programas de la reina soy yo, que ahora venía la etapa de entrenamientos a las reinas para que el pueblo aprenda cuando vayan a competir las chicas. Que escriban, escriban al canal de YouTube y no solamente a la persona, sino que le escriban directo a YouTube para dejarles saber que me han robado mi canal. Maga, ¿tú tienes, no sé, a lo mejor alguna sospecha de quién te puede estar haciendo este daño? Porque sé que como tú eres, más allá de tu profesión, eres la jefa de la franquicia de mi República Dominicana y tienes que estar en constante comunicación con distintas personas en distintas partes del mundo. O sea que esto te afecta. ¿Tienes algún tipo de sospecha de por parte de quién viene este hackeo? Mira, no tengo ningún tipo de sospecha en el momento. Sí me ha pasado anteriormente que han intentado hackearme los correos. Cada vez que llega la temporada de concurso quieren hackearme el correo para sacar la información. Y de hecho, una noticia que corrió allá en Puerto Rico muy rápidamente y fue como por ahí por esos días que me hackearon buscando información. Pero están equivocados porque las cosas que son de extrema sensibilidad yo las manejo desde otro correo. Entonces, hay cosas que la gente es difícil que se puedan enterar porque no tienen ni, no se pueden imaginar como el correo. Yo tengo para que entiendan siete correos electrónicos. Entonces, vamos a intentar, no intentar porque vamos a erradicar cargo aquí. Y eso es cárcel para el que roba una cuenta y un canal de YouTube es cárcel. Y como tú sabes que aquí en la República Dominicana no es como en los Estados Unidos, en Puerto Rico, que investigan y después meten preso, ¿no? Aquí meten a la gente presa y después investigan. Sí, que se abstengan. Entonces, con eso la consecuencia, ¿correcto? Claro, y entonces si fue una persona fuera de República Dominicana, ellos se comunican con la Interpol y la Interpol pues se encarga de localizar a la persona y lo traen al país o le someten cargo en el país que sea. Así que eso se va a resolver. No deja de hacerme un gran daño porque estoy en estos momentos trabajando con el concurso y de hecho me borraron toda la data de las candidatas, se la llevaron de las candidatas que iban a competir. Esto pues me ha creado un retraso enorme porque perdí el contacto y de hecho le digo a las candidatas que si no han recibido ningún tipo de comunicación que por favor llamen, me llamen y se pongan al tanto porque hay chicas con las cuales no me he podido comunicar a este momento e incluso las que hemos rescatado ha sido porque les hemos escrito por las redes sociales pero muchas de ellas no nos acordábamos de los nombres porque son muchas y entonces estábamos en la etapa de que ellas tenían que venir a firmar sus contratos y a formalizar sus acuerdos y ocurre esta situación en este momento nos crea un gran atraso pero como quiera vamos con todos los poderes. ¡Gracias!